Sí, esta es una ley que ha sido impulsada por el senador de la Unión Cívica Radical, Felipe Migli, y que, bueno, se ha transformado en ley, la hemos transformado en ley en la última sesión en la Cámara de Diputados y Diputadas, que, como decías, efectivamente autoriza al Poder Ejecutivo la compra de vacunas. La verdad es que Santa Fe viene muy demorado en el tema de vacunación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que recién el 19,7% de la población se ha colocado la primera dosis y solo un 5,4% de la población se ha colocado la segunda dosis de su vacunación. Por lo tanto, vemos que, bueno, que es realmente un porcentaje bajo. Sabemos que Santa Fe es una provincia con potencial, con recursos, y creemos que esta es una medida importante que va a ayudar a todo el sistema de salud, que sin duda está en la primera línea de batalla, que va a ser muy importante también para ellos. Y también digo que son medidas importantes también para el sector económico. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas restricciones. La verdad que se le está exigiendo a algunos rubros el no poder abrir sus puertas, lo cual, bueno, en algunas medidas no hemos estado tan de acuerdo, porque nosotros sostenemos que cuando le vamos a decir a un sector que no abra sus puertas es importante poder ayudarlo económicamente para que no se cierran las fuentes de trabajo. Y bueno, esto evidentemente no ha sucedido. Entonces, a lo mejor también, mejorando el sistema de vacunación, estas restricciones pueden llegar a disminuir. Creo que es importante que podamos hacer, como siempre digo, un equilibrio, ayudar al sistema de salud, que es tan importante, pero también ayudar a muchos santafesinos y santafesinas que verdaderamente en esta pandemia vieron peligrar su fuente de trabajo, e incluso algunos la han perdido y todavía no han podido recuperarla. ¿Y ustedes ven factible que la provincia pueda comprar vacunas por moto propio? ¿Lo ven ciertamente accesible? Esperamos que así sea. Tenemos confianza también en la relación que tiene el gobierno de la provincia con el gobierno nacional. Sabemos que la provincia cuenta con recursos también, que eso es sumamente importante. Por lo tanto, bueno, nosotros estamos impulsando este proyecto y esperamos que ojalá se pueda poner en práctica porque esto va a redundar obviamente en beneficios para todos los santafesinos y santafesinas. ¿Y se instruyó sobre alguna negociación con algún laboratorio en particular? No, 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 no. Eso obviamente va a tener que realizarlo el Poder Ejecutivo, pero sí se va a tener que comunicar obviamente a la legislatura para estar obviamente en conocimiento y para hacer las evaluaciones correspondientes. Bien. ¿Se habló de plazos o no? ¿No hay plazos para la compra, para la negociación? No, no, no. No se han establecido plazos. Se han dejado también algunas cuestiones como para que el Poder Ejecutivo en eso tenga alguna libertad para poder realmente buscar lo que sea mejor. Siempre uno piensa y considera que se tiene que trabajar en lo que sea mejor para los santafesinos y santafesinas. Claro. ¿Sin esta legislación el Estado por motu propio no puede iniciar una negociación? No, tiene que tener la autorización de la legislatura. Bien, bien. Así que ahora ya tiene la autorización. Y bueno, tengo entendido que incluso no sé si la provincia de Buenos Aires también no se ha sumado a la sanción de una ley de este estilo también. Y bueno, como comentaba, había otras provincias. Así que bueno, ojalá que esto pueda sumarse en todo el territorio si tenemos también más argentinos vacunados.